Pablo, porque parece que él no quería, que no quería, y ahora de repente quiere. Y no solamente que quiere, sino que viene acá a un programa de televisión a decir tenés que aceptar, mi amor, yo te voy a convencer. ¿Esto es manipulación? ¿Es interés o es amor? Bienvenidos al Yo del Problema. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido, hermano. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo es esto que no querías? ¿Dudaste? ¿Ahora querés? ¿Te cabe esto de intercambiar parejas? Digo, ¿tenés vivencia swinger o cómo es la historia? No, no, mirá, te explico. Todo comenzó cuando ella vino al trabajo un día y me comentó que le habían hecho una oferta, una propuesta. ¿Quién le hizo una oferta? ¿Cómo es la oferta? ¿Qué pasó? A ver. Supuestamente el jefe le hizo una propuesta y ella me la propone a mí, una propuesta swinger. Bárbaro, digo yo. A ver, qué onda. Pará, bárbaro, así de una dijiste, qué buena onda, loco, qué copado. ¿O te hizo ruido? ¿No te hizo ruido un poco? Decís, ¿qué me estás proponiendo? ¿Se swinger que con los dueños local? Pero quería probar algo distinto, quizás uno viene pasando... Cambiar un poco la rutina, es una experiencia nueva, decís vos. Ok, ok. ¿No le tenés miedo o nada? Porque bueno, muchos dicen que no por miedo, por vergüenza, también por un poco de ego, decir que mi pareja o que mi mujer esté con otro, digo, es raro. A ver, ¿y entonces? No, pero me resulta de intriga, digamos, digo, ¿qué pasaría? Y así, yo voy con la mujer de ellos. A ver, vamos a probar algo para salir como decís vos. Vamos a ver qué onda, salir del paso, digamos. Probar. Y qué pena, digo, vos le decís, vos le... Uno probó tantas cosas, bueno, si se arranca así es polémico, que está bien. Hay que probar una más, hacer más experiencia, decís vos. Pero en pareja, en pareja. Ahora, ¿se lo decís a tu mujer y que tu mujer lo toma como un insulto, como un agravio? Porque debe haber llegado angustiada con esa respuesta. No, no, traté de convencerla, porque digo, también, yo estoy sin trabajo hace tres meses y, viste, quería también, no sé... Una ayuda. Claro, digamos, a ver qué onda. Encontrás esa beta y no para más. A ver, ¿esa propuesta qué tiene? Dejame hablar con ella, porque a este lo ve un pivo canchero, como se dice, open mind o mente abierta, lo que sea. Muchos se ríen, pero hay que ver qué te pasa a vos si llega un jefe de tu labor y te dice, ¿y si hacemos un intercambio de parejas? Digo, ¿es presión laboral, es abuso laboral? Hay muchas cosas acá, ¿eh? Gabriela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá. Te da cosa, te da vergüenza, te da temor, te da, digo, vergüenza que esté hoy acá en este programa haciendo lo que está haciendo, convenciéndote en vivo. ¿Qué te pasa vos cuando caes y te dan esta propuesta de decir, che, intercambio de pareja, decir a tu novio? Y mirá, para mí, la verdad, no va. Nosotros somos... No va. No, no va, directamente no va. Nosotros somos una... No, mirá, yo soy una persona seria. No, aparte si te ve así, claro, centradita. Sí, no, no. Estructurada, ¿no? Sí, tal cual. O sea, esto para vos es un delirio. No, tal cual, sí, mirá. Aparte está en riesgo mi trabajo, o sea... ¿Cómo volvés al otro día? Después que intercambiaste con tu jefe, ¿cómo andás? Que bien la pasamos anoche, no va el comentario. Es como... Claro, el otro día es... Perdón, vos laburás que en un restaurante, por lo que veo... Sí, yo soy camarera, trabajo en un restaurante. Ok. Y yo tengo una excelente... Y estás cuidando tu laburo también. Yo estoy cuidando mi trabajo, tengo una excelente relación con mis dos jefes. Por eso digo, ella quiere cuidar el trabajo. O sea, acá tenés una decisión rara. Porque si decís que no, el trabajo sigue siendo igual, ahí es cuando veo una relación de poder. Sí, pero Nico, disculpa. Por algo se lo están proponiendo. ¿Cómo? Por algo se lo están proponiendo. Como diciendo que... Claro, que está todo bien. Está todo bien, es un hecho y ya está. O sea, pasa eso y nada más. A ver, Laura, bienvenida. Doctor Carl, bienvenido. Silvia, bienvenida. Menos mal que esta historia nos toca un viernes, ¿no? Hay que procesarla. A ver, Silvia. Bueno, la verdad es que yo no me animaría tampoco. Pero sé que es... Perdón, ¿es por miedo? ¿Es por presión? Sí, sí. ¿Es miedo? En mi caso sería por miedo. ¿En tu caso por qué? ¿Es por miedo? Es que corre de riesgo nuestra relación, ¿entendés? ¿Cómo hago yo para mirarlo? ¿Qué si le empieza a gustar? Aparte, primero y principal, él es una persona extremadamente celosa. Extremadamente celosa. Él es celoso. De contra celoso, ¿entendés? Pero ¿cómo haces con la...? ¿Y cómo es así? A ver, Silvia. Sí, es muy difícil. De repente tu novio te dice, súper celoso, controlador seguramente, metido. Y le resulta ambiguo. No, pero si ella dice que vos sos celoso, querido, evidentemente debes haber tenido muestras. Porque si no, estaría acá diciendo, mirá, mi novio es muy abierto, mi pareja es de mente muy abierta. Está diciendo que no. Pero es una noche, Silvia, nada más. Es una noche. Pero, pará, pará, pará un segundo, Pablo. Pará, Silvia, un segundo. No, no me dejo usar polleras, ¿entendés? Bueno, eso está mal. Voy al shopping, me llevo un top y lo tengo que quede en otro. O sea, es un neandertal que se adapta ahora, es raro. Queda llevado en el ropero porque no lo puedo usar. Yo como Silvia, yo también me animaría, igual que Silvia. Yo dije que no. Yo dije que sí. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Perdón, Silvia dijo que sí. Bueno, esa es una noche sola. ¿Podemos, podemos? Un día va a ser el programa para usted. ¿Qué ve acá? ¿Qué ve acá? Yo veo una pareja que está discutiendo algo muy lindo que nos hace muy bien a todos. ¿Que hay que empezar a discutirlo, hay que empezar a hablarlo? Sí, porque la diversidad hace la diversión. La diversidad hace la diversión. Bueno, está bien la frase. Y desde ya digo, por favor, chicos, no me dejen afuera. ¡Eso es de nuevo! ¡Eso es de nuevo! Perdón, esto es solo diversión. Porque acá me parece que, más allá de que se mezcla el trabajo, hay una cuestión de celos. Hay una cuestión de que mi pareja no te importa, que te aburriste de mí, que querés probar otras cosas. Digo, empieza todo un planteo que es raro. A ver, Laurita, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Yo no sé si esto es una cargada o es una pruebita. ¿Vos estás probando algo? ¿Estás queriendo probar algo? Porque acá el planteo es, es un súper celoso, un controlador, y yo no te veo, ¿viste?, con otra pareja. O sea, algo raro hay acá. ¿Y si se acaba? Digo, ¿vos no tenés miedo que se acabe la pareja siendo tan celoso? Mirá, Nico, hace cuatro años que estamos. ¿Hace cuatro años que estamos? Sí, en pareja. Estamos bien, rutinario, todo, bien el trabajo. Pará, 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 pará. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Andúa! ¿Viste lo que yo acabo de hacer? No. Hace mucho lo quiero hacer. ¡No! Y lo estoy haciendo. ¿Sabés qué significa esto? ¡No! ¡Te felicito! ¡No! ¡Te felicito! No entendés nada, ¿no? No entendés nada. Hago de cuenta que todo funcionaba de una manera y de repente funciona de otra y las cosas cambiaron. Y lo que te quiero representar a vos, con lo que acabo de hacer, ¿qué hay si vos directamente ejecutás un botón que empieza a revelar una historia que no se puede parar más? O sea, por ejemplo, tu novia la perdés o vos te enamoras de otra persona. Digo, ¿nunca pensaste que esto puede salir mal? Porque uno piensa que puede salir bárbaro, puede estar bueno, es una propuesta, está sin laburo, ella está con su laburo, los jefres también, quizás se gustan, quizás hay una onda, pero después se puede pudrir todo. Esperá. No, no creo. ¿Es una noche o es el comienzo de la debacle de tu pareja? Es un aire nuevo. Un aire nuevo. Tal cual. ¿Y no tenés miedo ese aire nuevo para cambiar siempre? No, después de cuatro años no. Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver. Hola, mi amor, ¿cómo estás? A ver cómo empieza la historia, ¿no? Sí, mi jefe. Mi jefe, ¿qué pasa con tu jefe? Es una propuesta. ¿La propuesta? ¿Qué onda? ¿Es una propuesta? Es una propuesta, swinger. ¿Cómo? Swinger. Sí, son cosas que pasan. Ah, no te gustó, ¿eh? Ese, eh, escúchame. Bueno, no es el momento. A vos te dice tu pareja. Perdón, vamos a empezar a repasar para estar en vivo en este momento. Le voy a dar la bienvenida a los que se van sumando a poco al programa. Ya estamos en vivo. Viene tu jefe y te hace una propuesta. Y sale tu pareja y te dice, mi jefe me hizo una propuesta. ¿Qué es lo que pensás? Mirá, van a abrir una sucursal, seguramente estaré como encargada. Uno piensa, me van a aumentar la plata, un ascenso, me pidió que me tome vacaciones, me dio las vacaciones, qué sé yo, ¿viste? Esos temas que uno habla, nos organizamos bien y las vacaciones se dieron espectaculares. No sé, ¿viste? Una buena noticia que vos estabas esperando. Ahora, venís y le decís a tu pareja así, de la nada. Vos la vas a buscar el laburo, vos la fuiste a buscar el laburo y la nada te dice, no, no, una propuesta, swinger. O sea, como que nunca hablaste de sexo ni nada y de repente empiezan a hablar de algo así. Fue una sorpresa para mí. Sí, fue una sorpresa. Te quedaste como helado. Te quedaste así helado y digo, y después la pongo. Pensé. Dijiste, hey, es por ahí, maravilla. Y a ver qué onda. ¿No te da cosa, digo, por tu mujer? ¿Sentás que ella está dudando por vos o está dudando por sus jefes? No, no está dudando por sus jefes. Si no fuesen jefes tuyos, si no fuesen jefes tuyos, ¿accederías? No, no lo aceptaría. ¿No lo aceptaría? No, no lo aceptaría. ¿Y qué pensás que le pasa a él? ¿Que no le importás? No, no le importo. Ah. No, no, esta no sé. Pará, hacéle un primer plano a la cara de ella. ¿Sabés qué veo? No, ella, el miedo que tiene no es ni por su trabajo ni por nadie.